Con las Panamericanas, hemos tenido una relación muy estrecha con la Organización Mundial de la Salud y yo pertenezco al World Hearing Forum y ayer me mandaron una de este nuevo póster que está ahí que dice World Hearing Day para el año que viene. Pero quería mostrarles esto específicamente porque de 466 millones de personas que tienen discapacidad de la audición, audición discapacitante, la que dificulta como para poder escuchar y hablar tranquilamente, de las 4, 34 millones son niños, una barbaridad, son números que asustan y se calcula que se va a duplicar para el 2050. Lo cual hace que esto en lugar de decrecer, es como este virus que tenemos ahora que tan mal nos tiene, todo aumenta. Pero lo bueno que quería mostrarles es que en el 60% de los casos, esta pérdida de audición se debe a causas prevenibles. O sea, nosotros podríamos prevenir toda esta gran discapacidad que se va gestando o que aparece. Y fundamentalmente la Organización Mundial de la Salud lo que promociona, como venimos haciéndolo todos los que nos dedicamos a audición, no ha habido, en la detección temprana de la audición. Nosotros podemos detectar temprana la audición, podemos rehabilitar, podemos utilizar audífonos, podemos utilizar todos estos dispositivos que estamos viendo también, o que vamos a ver ahora en un ratito. Entonces podríamos descender ese flagelo que es la audición con sus pérdidas auditivas y por eso este es el gran desafío que está haciendo la Organización Mundial y que debemos hacer nosotros para el día 3 de marzo, si estamos un poco mejor. Tenemos que ir pensando en positivo y que esto se termine y por lo menos empezar a ver otras enfermedades como es la pérdida auditiva. Los implantes de oído medio, como definición, es un dispositivo eléctrico que se implanta parcial o totalmente, que recoge el sonido y lo transforma en un estímulo vibrátil, que potencia o sustituye, lo puede potenciar porque algunos estimula mucho más, aumenta la vibración y lo sustituye en otros casos como es directamente la estimulación coclear. Las diferencias entre un audífono y el implante de oído medio son que el audífono convencional capta el sonido, lo amplifica y lo transmite al oído medio. El implante de oído medio lo convierte al sonido en vibración, de una forma u otra como vamos a ir viendo, que son amplificadas gracias a la electrónica y hacen las vibraciones de la cadena más intensas. Los componentes son, en general, un micrófono, un audioprocesador, que es el que dirige todo y generalmente donde está la batería, una unidad receptora y un transductor. Pocos sencillos, algunos totalmente implantables, otros no, como vamos a ver. Las características necesarias de un implante de oído medio son que tenga una adecuada ganancia auditiva, una buena calidad del sonido, buenos resultados cosméticos, una adecuada respuesta plana a la frecuencia como para que suba, no cierta frecuencia sino que suba en lo posible meseta, que tenga una baja distorsión, un bajo consumo energético, la eliminación de la retroalimentación al feedback, las actividades de la vida diaria que la puede realizar sin problema, la orientación espacial del sonido y la posibilidad discriminatoria del ruido en el fondo, ruido de fondo, perdón, debe evitarse la predisposición a infecciones, una larga vida útil el dispositivo, flexible y versátil. Le falta acá, bueno, barato y bonito. Pero todas son las características de un implante de oído medio que uno pretende. La ventaja del implante es que tiene mejor calidad de sonido, que evitan la oclusión de conductos auditivos, las infecciones de oído externo, y tener el audífono puesto permanentemente, entonces esto lo evitaría. Mejorar una transmisión de la energía sonora, lo que proporciona una audición más natural, un mejor discriminación en ambiente ruidoso, el feedback que decía recién, la retroalimentación acústica o feedback, y la amplificación inadecuada con audífonos convencionales, las contraindicaciones otológicas en las que está contraindicado uso de audífonos convencionales, son estéticamente más aceptables, mayor amplificación en frecuencias altas, y evitan los fenómenos de distorsión. Las desventajas que requieren una intervención quirúrgica, posibilidad de daño en la cadena ocicular, cuando uno trabaja con la cadena ocicular, como el Maxum, el riesgo de las infecciones, el costo de los dispositivos, que es muy importante, eso es para tener muy en cuenta, el fallo del sistema y la reintervención. Pueden afectarse campos magnéticos, y el efecto sobre el oído interno y las complicaciones. Esto no descartaría el que uno pretenda hacer las cirugías tradicionales, pero tiene su indicación específica, como vamos a ir viendo. Las indicaciones, las audiométricas, en las hipoacusias conductivas o mixtas, neurosensorial, con umbrales de vía ósea no superior a 60 decibeles, se pretende que tenga una buena discriminación dentro de todo, para que tenga mejor rendimiento el implante. Las indicaciones clínicas, secuelas de otitis medias crónicas o colestia automatosa, intolerancia al empleo de los moldes de los audífonos por otitis externas crónicas o residuantes, también se ha hablado de alergias al dispositivo de los audífonos tradicionales, malformaciones con los casos de atresia, microsomías, síndrome de Trichel-Cohlen, microtias y el de Golden Heart. Cofosis unilaterales, hipoacusias unilaterales de origen súbito, traumático, tumores del ángulo cerebroso, con los inquinitos. Yo veía en House que hacían una extracción de un neurinoma, la cirugía de neurinoma, instantáneamente colocaban un baja. En alrededor de un 20% de las hipoacusias que requieren audífonos, se estima que un 15% de los pacientes con hipoacusia moderada grave no toleran la prótesis y alrededor del 64% se encuentran disconforme con ellas. Cuando hablamos de prótesis o audífonos, de todos estos audífonos implantables y demás, quería mencionarle que además, ya que estamos en estadísticas, los audífonos en el mundo, solo un 10% de la población tiene acceso a estos dispositivos. Por lo tanto, es muy sabroso que acá en este país podamos disfrutar de esa ley que es la 25.415, que ayuda mucho a que podamos contar con prótesis, con implantes y con todo eso, y que se hace bastante relativamente bien. Los implantes de oído medio pueden ser parcialmente implantables o totalmente implantables. Los parcialmente o semi-implantables son el baja, el ponto, el bombriz, el Sofono, el Vibran y el Maxum. Y los otros son el Metcarina y el Stigman Boy, totalmente implantables. Y dentro de esta clasificación, también podemos decir que los parcialmente implantables tenemos los percutáneos. Percutáneos significa a través de la piel, y que son el baja, distintos modelos que tiene, baja 5, baja 5 power, super power, los pontos, y dentro del transcutáneo, como se ve en la imagen, son a través de la piel, este es el bombriz, como a través de la piel manda la información para que, este es un implante que tiene activo de vibración interna. Y dentro de los transcutáneos tenemos el bombriz, los activos como este, bombriz, Vibran, y dentro de los pasivos el Sofono y el Baja Track. Esa es una clasificación. La otra integración comenzó, yo acá le puse, cuando se introdujo, cuando empezó con este tema, que en 1910 se introdujo una cesta de irilio y oro de 24 quinates, miren qué barba, en un albiólogo dental. Pero en realidad la otra integración se hizo a través de Per Imman Banninger, padre de la implantología dental moderna, y se hizo en 1950 en la Universidad de Gothenburg, que tuve la suerte de conocer. En 1977, Zerstrom, o como se pronuncie, colocó un implante de titanis mastoides. Y creo que en ese mismo año fue cuando comenzó el Baja a hacer la osteointegración. En el 99 la dirección FDA de Estados Unidos aprobó el uso de implantes de titanis en pacientes mayores de 5 años y de adultos. Le puse acá una imagen de la osteointegración en las extremidades, porque se trató mucho en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, y se vio los fracasos de lo que significaba poder hacer con otros dispositivos distintos. Hasta que este muchacho que está acá en la foto, vio que el titanio cuando se expone en el aire se produce una capa de óxido que forma un campo biológicamente activo, promoviendo el crecimiento del tejido, y lo une en forma permanente a lo largo del tiempo. Esto fue descrito por Brandenmark en 1977, como les decía, y el sistema osteointegrado utiliza la capacidad natural del cráneo de conducir el sonido. El hueso, al igual que el aire, puede conducir las vibraciones sonoras, las prótesis auditivas típicamente convencionales dependen de la conducción del aire y del buen estado del oído medio y externo. Pero esto actúa a nivel de la vibración ósea sonora que la transmite directamente sobre la cóclea. Bajo este sistema, el sonido estimula de manera natural la cóclea por medio de la conducción ósea. Una vez que la cóclea recibe las vibraciones sonoras, el órgano oye, de la misma manera que a través de la conducción del aire. En esta imagen se ve muy bien cómo hace la osteointegración. Cuanto más rugoso es el titanio, es mejor, es más la captación a través del tejido óseo. Fíjense cómo va haciendo la osteointegración. Y que antes se decía que tardaba 6 meses, hoy es mucho más temprano, en 2 o 3 meses se puede ya poner el pedestal. Y la evolución craneada tenemos que verla porque esto lo podemos hacer con la tomografía y ver el perfil del cráneo, como para hacer la cirugía. Ahora, pensemos que en menos de 2 años tiene de 1,2, 3.2 milímetros. Y el tornillo de titanio tenemos de 3 y de 4 milímetros. Ya el niño entre 2 y 5 años ya llega a una madurez más gruesa a la tabla ósea y ya es mucho más sencillo y seguro poder colocar el tallo de titanio. Y entonces colocamos un tallo de titanio sobre el hueso de la calota craneana y eso permite que el procesador haga la traducción y haga la vibración que nos va a llegar a la cóclea y va a poder hacer, permitir escuchar nuevamente a nivel cócleal por vibración ósea. Eso puede ser al mismo lugar. Se coloca del lado del peor oído y da una vibración hacia los dos y fundamentalmente lo que les decía recién en las cofosis, en que tenemos una lesión importante de un oído podemos colocarlo. Lo ven sobre este oído y por transmisión contralateral vamos a tener una audición, no digo una audición estereofónica ni nada por el estilo porque no tiene la misma, no es una audición binaural completa, simplemente tiene una sensación y le permite poder escuchar un poco mejor. Esto tiene una gran ventaja y que lo vamos a ver en todos estos dispositivos que uno los puede probar. Implante con claro lo colocamos, están las indicaciones y todo, pero los implantes de oído medio y los osteointegrados fundamentalmente nosotros podemos probarlo previamente. Y comenzamos con el Baja que fue el primero, en 1977 fue la primera colocación del Baja en Gothenburg y bueno, esto ha sido todo, ya que es una historia de unos cuantos años, también es una historia de un montón de dispositivos, desde el Cordel, el Intenso, el BP-100, el BP-110, estos son, que están marcados en Colorado, son historias de los Baja, porque hoy contamos con dispositivos como el Baja 4, el 5 fundamentalmente, y el Power, el Super Power. Este es cómo iba el dispositivo, el abundo impuesto sobre el tornillo de titán. Las indicaciones son hipoacusia de transmisión, cuando el uso de audífonos tradicionales no es posible, por malformaciones, o porque no se puede colocar en el conducto auditivo externo. Es la hipoacusia mixta, en la otitis media crónica un problema de supuración, nosotros tenemos un oído supurado, o solucionamos el problema del oído, o no podemos poner un audífono, porque va a ser un clima muy húmedo, y va a tener infecciones, no solamente de bacterias, sino de hongos permanentemente. En microtia o atresias con genes, malformaciones del conducto auditivo, de toda la cadena, pensemos que el oído interno tiene una formación, y el oído medio y externo tiene otra formación embriológica. Entonces, cualquier malformación que podamos tener, oído medio o externo, es de una indicación. Las autitis externas crónicas, en los problemas e incomodidad de los audífonos convencionales, como dolor, humedad, cuando no se obtienen ganancias con el audífono convencional, por el biofeedback, la hipoacusia unilateral, que no restablece la audición en vía oral, lo que les comentaba recién, pero permite una ayuda más. De todas maneras, insisto en que esto se puede, uno lo puede ir probando y ver el rendimiento. En concurso de transmisión bilateral. Cuando existen problemas auditivos bilaterales, y cuando prevista la intervención quirúrgica o no oído, uno puede probar con una banda, hasta que se realiza de vibración, hasta que se rehabilita la audición mediante una baja, mientras se espera la intervención. Se escucha bien, ¿no? Carolina está bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Se escucha. Está bárbaro y se ve todo genial. Bien, perfecto. Bien. Entonces continúa aburriéndolos. Las consideraciones quedan en el periodo de los 5 años, porque, bueno, el espesor del hueso puede variar notablemente. El espesor se espera, por lo menos que tenga 3 milímetros, y el tornillo completamente insertado son 4 milímetros. Estas son las bandas, esto tiene ahora baja el soft band o el sound arc, que son bandas que uno le sirve como para, en chicos muy chicos, uno no puede hacer la intervención por la tabla ósea, bueno, puede utilizar o la banda común, la soft band, o si no en adultos que no pueda tener nada de quirúrgico, también puede utilizar el soft arc. El baja-track, y acá vemos lo que es percutáneo y transcutáneo, este es el baja-track, en que uno coloca el tornillo de titanio y el agundo en que va a sostener un magneto, la piel va a estar acá, y este magneto con el dispositivo ahí externamente, como se ve acá en la imagen. En cambio en el otro, el agundo perfora directamente, y llega y se conecta con el tornillo de titanio. El baja-5, que es más chico, más pequeño, y que es el mismo dispositivo, y ha habido toda una familia de baja, hasta el super power, que parece la imagen de un implante coclear, pero el procesador, pero realmente es más potente, y este va más para las hipoacusias muy profundas, o muy severas a profundas. Esta es toda la gama de una fábrica, y voy a pasar a todas, porque... y esto no está presentado en la Argentina, espero que no haya nadie de coclear que me vea, pero este es el nuevo que va a venir del sistema ósea, el implante es de estado estable, osteointegrado también, que utiliza la estimulación pisoeléctrica. La estimulación pisoeléctrica significa que se usa material de transmisión eléctrica, que produce una transmisión, y produce una vibración, que es la que va a llegar directamente sobre la coclea. Con un dispositivo coclear ósea 2, que fue una experiencia que se hizo, esta estimulación pisoeléctrica, realizada en Japón, en el año 83, por Suzuki y Jane Geara. Esto todavía no está en Argentina, iba a hacer una presentación ahora, me dijeron. El mismo sistema es el del Ponto, que nace unos años posteriores, en el 2009, y en el cual utiliza un procesador, un abutment y el tornillo de titanio. Es exactamente igual, quizás puede haber diferencia, uno debería probar, pero me parece que la estimulación es exactamente igual, se usa en la hipoacusia de conducción, en la unilateral y en la mixta. Y la vía ósea debe ser de 45 para lo indicado, de 20 decibeles en caso de sordera unilateral, en el otro oído. Ponto existe en el Ponto 4, el Ponto Plus y el Ponto 3, que como vemos es percutáneos, y es el mismo dispositivo que el baja. En los niños, se coloca, porque la tabla ósea no nos permite hacer una, colocar el tornillo de 4 milímetros, entonces en niños menores de 5 años, se coloca las bandas, como había dicho, y desde los 5 a 12 años, se puede realizar cuando, en dos tiempos quirúrgicos también, que se trata ahora de hacer directamente un tiempo quirúrgico. Y acá hablaba de 6 meses de osteointegración, bueno, hoy con 3 meses es suficiente. Y entonces hay toda una serie de dispositivos que podemos colocar en los chicos como para que escuchen en las malformaciones. Inclusive, también pensemos en temas de las malformaciones, en la cirugía que hay de las malformaciones, pero en las malformaciones también puede estar afectado el nervio facial, entonces hay un riesgo que por ahí se podría correr, en el cual, en la mayoría, primero, no se puede operar antes de cierta edad, depende del caso. Segundo, es que estos dispositivos, nosotros tenemos que darle audición a los chicos desde muy chiquitos, y entonces con estos dispositivos vibrátiles colocados en la cabeza, si se lo dejan, aunque los chicos se lo dejan cuando escuchan, como pasa con los audífonos. Uno puede lograr la audición hasta que el chico tenga la madurez suficiente como para poder ser operado o colocarlo quirúrgicamente. Se usó mucho tiempo, la técnica, esto está publicada por Blake Papsing, en el 2006, creo que era, 2006, sobre la cirugía en dos tiempos, en el cual uno coloca dos tornillos de titanio, en el cual uno es durmiente por las dudas, y se hace en un segundo tiempo quirúrgico, se coloca la abutment directamente, y se coloca el durmiente para que si hay algún dispositivo, algún accidente, o algo traumatológico, o algo que pueda, una, eliminar el dispositivo, o no se integró mucho bien un tornillo de titanio, o fundamentalmente con los accidentes, que pueda haber un accidente, uno tenga que volver a operar, y volver a esperar unos meses, como para que haga una osteosificación. Entonces se colocan dos tornillos, y se coloca un, a los meses, dos, tres meses, ya se coloca el abutment, y ya se lo puede, y que ya empiece a escuchar directamente por este, y no por las bandas. Las cirugías han cambiado también, muchísimo, está la técnica convencional, que ahora se las voy a mostrar, y las técnicas mínimamente invasivas, indudablemente que todo, la medicina ha llegado a las técnicas, técnicas mínimamente invasivas. Néstor hace mucha cirugía, rinológica, y el paso entre, al endoscopio, fue un hallazgo fantástico, que permite, menores tiempos de internación, y todo ello. En este caso, tenemos mínimas incisiones, y sangrados, no usamos suturas, generalmente con el punch, mínima sección de muscular, y tejido subcutáneo, elimina el hecho, de que se pueda lacerar, o alterar la piel, y entonces haya destrucciones, infecciones, menores complicaciones cutáneas, evita la alopecia, y las cicatrices, y mejor tiempo quirúrgico, menor tiempo quirúrgico, eso es fundamental. y se puede hacer mucho con anestesia local, yo en general trato de hacerlo con anestesia general, pero el punch y todo ese sistema, se puede hacer tranquilamente con el local. Estas son las primeras cirugías de baja, en el cual había que pasar con un dermátomo, levantar toda una capa, con mucho, mucho cuidado, porque el dermátomo no podía romper la piel, porque si no ya se iba a complicar, entonces se levantaba la piel, como está acá, y se sacaba todo el tejido subcutáneo, había que sacarlo todo, de tal manera que quedaba como una ventana, que se abría, como en este caso, fíjense, como está abajo, vacío, de tal manera que eso permitía que se hundiera con el tiempo, bueno, se colocaba el dispositivo, el abunna, y después se bajaba la piel, y se colocaba, se hacía con un punch, se perforaba, y se ponía el abunna en sobresalido, y todo esto se hundía, para que tenga mayor contacto. Hoy las incisiones han cambiado, esto es fundamentalmente para un baja, nosotros tenemos que medir que son 3 centímetros del hélix hacia atrás, y fundamentalmente 5 centímetros del conducto aditivo externo hacia arriba. Este es lo que veíamos recién, cuando antes se hacía con el hermátomo la piel, estas son incisiones como para el caso de un baja track, y estas son las incisiones que fueron cambiando notablemente, fue lineal al principio, y a veces lineal, sobre la línea de incisión, o fuera de la línea de incisión, y el punch. Estas son las 4 formas que tenemos como para hacer la incisión. Y entonces tenemos, en el baja, percutá, en el baja 5, nosotros tenemos la incisión, llegamos al tejido subcutáneo, levantamos el periósteo, y se hace una incisión con material que en la misma casa, llámese baja, cóclea, o punto, lo provee, entonces se hace muy suavemente, con una irrigación continua, de tal manera que esto no se carbonice, y le saque irrigación, y entonces no haría una buena osteointegración. Este es el dispositivo, y con el mismo dispositivo se coloca la bunda superior, y después se hace un orificio con el punch, o de forma lineal, sobre la línea de cirugía, que después se cambió y era mucho mejor, fuera de la línea de, para que haya una mejor cicatrización. Se esperan unos dos meses, o tres meses, depende del caso, y luego se incorpora el procesador. Este es el Baja, perdón, este es el Baja, acá también había un cambio, porque el Baja, este es un paciente que, fíjese la incisión que he hecho, y entonces saca todo el tejido subcutáneo con este medidor, se saca todo el tejido subcutáneo, y se inserta la placa magnética que va a vibrar. Ahora, posteriormente, las incisiones fueron más chicas, se buscaba, no, que sobrara tanto la incisión y que fuera tan grande para evitar, para hacerlo más mínimo y menos complejo, y tenemos una incisión mucho más pequeña, en el cual entraba justo el disco del magneto y podíamos hacerlo. Es decir, fue cambiando también el dispositivo como para la inserción y la osteointegración. Y el Baja Punx es más fácil, porque uno infiltra y con un punch de 5 milímetros puede hacer un orificio, y si no puede ver bien, lo puede ampliar, pero si no, con la misma fresa, 2000 revoluciones por minuto, irrigándolo permanentemente para que no se lesione el hueso, se coloca el dispositivo. Estas son las imágenes que vamos viendo, la medición, vamos a ver, esto es donde lo medimos, hablaba de 3 centímetros y 5 centímetros o 6, detrás del, 3 centímetros detrás del hélix y 5 centímetros hacia arriba del conducto auditivo externo, como se ve acá, y va a ser donde se hace la punción de biopsia para abrirlo. A veces se puede abrir un poco más, en cuyo caso si no pasan los 2 centímetros no se hace ni sutura. Y entonces colocamos el dispositivo, lo podemos ver con esa pequeña incisión, y después colocamos el abutment y un sombrero, el cap, que es un pequeño sombrero y se le pone alrededor gas afuracinada en todo caso. Esto es cómo se haría, esto lo voy a cortar un poco, a ver cómo está, ahí está haciendo con el punch, en lo posible no llegar al cráneo, y acá una irrigación continua en que coloca la agulma. y el tornillo de titanio. Se lo voy a ir acelerando un poco, ahí va el abutment. Esto sí que es muy mínimo, pero permite colocar el tornillo y después colocar el dispositivo para que vibre el abutment. se usan 2000 revoluciones por minuto para que no queme el hueso y entonces eso quita irrigación. Ahí está, ahí está el abutment impuesto, se lo tapa, eso hay que limpiarlo, se limpia mucho con un cepillito pequeño, como un cepillo dental, un cepillo de dientes, permanentemente, lo que hay que evitar es las complicaciones que son la infección. Bueno, entonces, el punche es marcar el punto de emplazamiento del implante, medir el gursor de la piel, que se ayuda, uno coloca una aguja y mide el espesor para que no pase de 7 milímetros, se infita con anestesia local, se retira la piel de los tejidos utilizados, el tejido que se punza con el punz de biopsia, se perfora el hueso a través de un orificio realizado previamente en la piel con una longitud de 3 o 4 milímetros, depende del espesor, eso hay que ver en una radiografía previa o tomografía mejor, se introduce el dispositivo preformado, el implante con un pilar, no se requiere estructura a menos que haya usado un punz de un diámetro mayor, y si hay un sangrado ahí si se puede ampliar un poco más porque están las perforantes que sangran y bastante, molestan nada más, no son peligrosos en cuanto al volumen que pueden sangrar, pero bueno, ahí se tapone y se coloca cera de hueso. Esto lo tengo en cuanto a la satisfacción que da un implante osteointegrado, la aceptación del baja, esto lo tengo de la empresa de baja, de acuerdo a los resultados es una estadística que tienen, el 70% lo utiliza el baja 7 días a la semana, el punto es exactamente igual, así que podemos transponerlo, 94% utiliza el baja más de 8 horas al día, el 70% refiere a mejoría de la calidad de vida, que es lo que en realidad es lo que quería darle al principio, esto es calidad de vida lo que tratamos de ver porque es la conexión, la conexión social, por eso tratar de rehabilitar con cualquier medio la audición para que el paciente pueda escuchar y el promedio de satisfacción es de 8 a 10, es muy interesante, las complicaciones, la perforación del colgajo puede suceder, por ejemplo, a mí me ha pasado, miren como acá la piel invade y lo pasa por arriba, yo he operado, me acuerdo un gordo que tenía como 100 y algo de kilos, pasaba los 100 y sí, el panel adiposo lo cubrió totalmente, la perforación de la dura madre en cuyo caso la operación de un tornillo se llevará a la apertura y deberá usarse antibióticos, la hemorragia por lesión de venas perforantes como le decía recién y la carbonización del hueso que hay que evitarlo porque evita la osteointegración y las posquirúrgicas son la necrosis y el colgajo, por eso hay que hacer curaciones muy rápidas y prontas para realizar la segunda cura por lo menos la repitilización por segunda intención. La infección fundamentalmente curas locales y verlo al paciente reiteradamente semanalmente hasta que uno ve que mejora la piel. Eso es permanente. Pérdida de la osteointegración del pedestal por la precocidad en colocar el procesador, traumatismos, la infección de la piel alrededor del pedestal y si no el fresado excesivo una necrosis de la zona. Durante el fresado y una mala incorporación de la osteointegración al pedestal y el hueso. Ahora vamos a ir a las prótesis de conducción ósea no integrada que es el bombriz y el sofono de metronic. Acá es distinto, acá actúa directamente, se coloca una placa con tornillos de titanio que sobre la calota, la incisión ahora la vamos a ver y entonces lo que va a tener una vibración es la placa, es un semi-implantable de vibración ósea y transcutáneo. El procesador es de muy alta calidad como es el Alfa 2 MPO y se coloca de esta manera al igual que los otros dispositivos, pero este el que va a vibrar va a estar acá. entonces por eso son dispositivos de conducción ósea no osteointegrables van a tener esa y el rango va entre 0 hasta 40 45 no más de pérdida auditiva por la vía ósea. La incisión la colocación de la placa con todo el dispositivo se fresa un poco para que tenga la 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 cama para poder poner el dispositivo y esta es la sutura. El bomb bridge es distinto la vibración la tiene sobre esta zona yo inicialmente no sé si ahí me están viendo pero el bomb bridge tengo un dispositivo acá que es este es el bomb bridge que tiene un buen espesor este es un demo este es el procesador hoy es mucho más chico hoy tiene la mitad de tamaño 4,5 milímetros este sí tenía que empujar un poco la dura madre porque esto tiene casi 7,8 milímetros entonces ahora el nuevo tiene 4,5 milímetros entonces es mucho mejor esto es muy poco espesor pero esto sí lo que vibra está en la zona inferior y este es el procesador que va a estar ¿no? que va a ir con un magneto también fíjense el tamaño que tienen este va esta es la forma en que va a quedar los tornillos se colocan no tiene que ser no tiene que integrarse el tornillo lo que sí va a estar en contacto con el con el hueso es todo este dispositivo y la vibración la hace a este nivel son para hipoacusias mixtas o conductivas con un umbral de conducción óseo comprendido en la zona roja del diagrama y que va hasta los 50 decibeles es a partir de los 5 años es por la el grosor del hueso con la ausencia de trastorno de procesamiento auditivo central que no sea a nivel sistema de nervios centrado retrococlear una estimulación y esto hace una estimulación activa del hueso pero lo que tiene el hueso además de bueno que es compatible con 1.5 Tesla o sea que acá podemos sacar resonancia con resonadores que no pasen de los 1.5 esta es la cirugía en la incisión en la incisión un poco amplia retroauricular se llega al hueso se hace el fresado y se coloca el dispositivo con los tornillos lo que va a ser la transmisión acá a través de los tornillos pero y todo el dispositivo en la zona parietal casi suturamos hay diferentes formas que van desde las diademas que son las vinchas de conducción ósea que envían vibración a través de la piel o el hueso temporal y son completamente externas los otros son los implantes de oído osteointegrado que son los audífonos con anclaje óseo como el baja y estos últimos que están mencionados como el sofono o el bombridge son implantes activos de conducción ósea que se implantan en el hueso directamente y son ellos los que vibran directamente por la información que le manda el procesador externo son completamente bajo la piel lo tiene bombridge es de medel baja también tiene todos los dispositivos y el otro que nos queda que es muy interesante que es el background sunbridge que se inventó en california en el 44 por Geoffrey Ball y que medel lo toma en austria en el 96 en el cual es un dispositivo muy parecido a un implante en el que tiene el procesador externo que contiene micrófono batería y componentes electrónicos el BOR que es una prótesis ocicular vibratoria que es lo que va adentro y un transductor de masa flotante que se coloca veanlo acá la superestructura del estribo y el tendón y está puesto el transductor de masa flotante en la zona del estribo que también se puede poner directamente sobre la ventana redonda tiene un procesador igual que el BOR y toma una amplia gama de las orderas profundas y con óseas bajas hasta 60 decibeles tiene distintos acoples para o se puede colocar directamente en el yunque o en el estribo o en la ventana redonda como como se hace cuando no hay cadena ocicular y entre todo esto hay nuevas tecnologías con la nueva tecnología a nivel mundial así ha pasado con los teléfonos con toda la electro ingeniería ha ayudado muchísimo y adapta y un adaptador de sonido inteligente con conectividad inalámbrica o bluetooth tele bobina teléfonos móviles reproductor mp3 sistema fm controles remotos que lo pueden uno puede controlar de acuerdo igual que los audífonos también controles remotos micrófonos direccionales adaptativos reductores de ruido de fondo programas adaptables individualmente conexión con iphone ipod ipad y todo lo que se le ocurra algún día nos conectaremos con google también tecnología inalámbrica de 24 gigas accesorio wireless y compatibles con sistemas fm hoy se conectan con todo el mundo van a tener más facilidades que nosotros que escuchamos normalmente tienen conexión con todo lo que sea dispositivos que existan el carina es el totalmente implantable tiene un procesador y me estoy pasando mucho del tiempo tiene un procesador con un transductor que este se hace por vía retroauricular con mastoidectomía y se hace una timpanotomía posterior y una ticotomía amplia y un micrófono un módulo electrónico un percutor y una bobina el carina es para adultos y niños tiene una hipocusión neurosensorial moderada y profunda acá la pila es de tiene 15 años de duración por eso uno puede implantar todo lo más difícil fue el micrófono que se coloca adentro de la piel porque toma los sonidos de todo el organismo de la masticación de todo entonces eso es lo más difícil y una hipocusión moderada profunda en uno de los dos oídos no puede usar sistema baja obtiene beneficio limitado con un audífono en especial como ruido de fondo en ruido rehabilitación como todos los otros no contiene contraindicaciones médicas con una incapacidad y los niños casi cualquier edad pueden beneficiarse de los implantes carina ya que estamos hablando de procesadores hay un dispositivo que se llama VistaFix que es para la epítesis epítesis son todos los implantes externos del organismo que se hacen en vía superficial eso es epítesis del pabellón y entonces lo mismo que hacíamos con los sistemas osteointegrados acá para la audición acá lo estamos haciendo para cuando hay una microtia o cuando queremos implantar una prótesis facial y entonces tenemos estos dispositivos que podemos hacer un implante de la oreja y aunque esto no es audición si es estético y funcional y se puede hacer en pacientes que tienen una microtia o una malformación amplia del pabellón auricular se puede colocar una oreja con los mismos tornillos de titanio que se hace un implante osteointegrado se hace a unos 22 milímetros del centro del canal auditivo para después colocar el pabellón y en distintos posiciones nosotros nosotros con estos dos dispositivos tres o cuatro tornillos podemos fijar una prótesis externa para los casos de traumatismo malformaciones accidentes y demás pero se lo quería mostrar y un sistema de conducción ósea que es actual también es el AdHair es de Medel y es un dispositivo con un sticker que se coloca en la zona retromastoidea y se le acopla y tiene la acople para colocar un audífono de transmisión ósea que es práctico también como para en chicos muy chicos que uno no usar la vincha pero puede utilizar esto como para que tengan audición tempranamente el Maxum yo lo he colocado es una es muy interesante es lo que hace es aumentar la intensidad de vibración entonces tiene un dispositivo externo como casi todos y un dispositivo interno puede ser acá o como puede ser acá afuera esto tiene la bobina y un transductor que hace que la bobina puesta por una la bobina se coloca en la superestructura del estribo y el dispositivo externo hace que esto magnéticamente haga aumente la exposición de las vibraciones de la cadena docicular fundamentalmente del estribo fíjese cómo se coloca en la superestructura del estribo acá está el tendón la lenticular y se coloca el dispositivo entonces hace que el estribo pistoníe mucho más el Maxum es de Michael Glasgow un famoso autólogo de Estados Unidos este es el dispositivo y esto y esto es para sorderas un poco no tan avanzadas se hace por levantar hacemos una incisión intraauricular levantamos el timpan colocamos el dispositivo y bajamos nuevamente el timpan pero tiene que tener una muy buena discriminación para poder utilizar esto el steam es un implante de oído totalmente implantable también esto no lo tenemos acá en Argentina tiene una precisión muy grande y es uno de oído igual que el Carina se implanta totalmente y el procesador recibe la señal amplifica y fíjense todo el dispositivo y toda la cantidad de conexiones que tiene que se puede hacer tanto en ventana redonda en el estribo directamente o en el yunque el steam se lo menciono nada más no existe acá no lo estamos utilizando acá en Argentina y no sé si se está usando a nivel mundial porque el Carina es muy superior el TICA fue otro implante que salió pero tuvieron problemas con las baterías y tampoco fíjense que toda una estructura de andamiaje eléctrico esto yo calculo que no se puede ni jugar al fútbol porque tiene una precisión muy grande sobre las estructuras de los jovecitos del oído llámese generalmente la cabeza del martillo el cuerpo del yunque o directamente sobre el estribo como en el anterior otro más que existió es el MET que tenía también una cosa muy similar del coclear MET que era iba sobre la cabeza del yunque y no quiero pasarme mucho el tiempo y estos son unos dispositivos que son un dispositivo vibrador colocado en la boca en contacto con los morales el sunbite recibe el sonido de un micrófono externo y lo transmite hacia el caracol con la vibración de los dientes y por lo tanto del hueso maxilar en este está prohibido no comérselo porque está muy colocado y con vibración permanente porque si no van a sentir sonidos gástricos nada más y después son audífonos implantables que se ha hecho mucho en España que se coloca un toallo de titanio en la pared posterior del conducto auditivo externo y a través del espacio el surco retroauricular son semi implantables tampoco lo utilizamos acá sin efecto de oclusión y estéticamente discretos es como si lo el DAC a pesar de que el en Alemania lo presentó es de la línea también de cochlear pero no tuvo mucha así como el DAC no se lo no se lo usó mucho y tengo unos casos clínicos yo no sé Carolina cómo andamos con el tiempo ahora estamos perfecto perfecto la gente no se durmió por ahí no muy interesante si no se durmió seguimos si si esta es una imagen fantástica de la película de cuando pone la cabeza sobre el sobre el piano para escuchar la música me impactó por eso lo puse y bueno acá tenemos un caso el caso 1 es un paciente de 8 años de edad que padeció una parotiditis como es muy común con destrucción y cofosis de oído derecho a los 6 años entonces acá estamos en una disyuntiva de qué poner oído izquierdo normal oído derecho cofótico es es un tema la ventaja es lo que le dije anteriormente que nosotros podemos probar el dispositivo el dispositivo lo podemos probar y ver si realmente le satisface o no la indicación de implante coclear acá es mejor porque lleva todo en meseta sube en meseta hacia las zonas más normales pero ya le decía que en los neurinomas se colocaba un baja como para que ese oído tuviese alguna posibilidad de transmisión hacia el otro lado para que no quedara ese lado como oculto muerto yo tengo una paciente que me coloqué un baja de este lado en un oído así posneurinoma una paciente adulto posneurinoma pero no para que escuchara sino para eliminar el zumbido y lo eliminó entonces fue por el zumbido y no por la audición la audición vía oral no la conseguimos totalmente puede colaborar puede sentarse al lado alguien que lo va a escuchar pero yo me inclinaría más por un implante coclear que en un baja pero la prueba de baja la haría o de ponto lo mismo la haría para ver qué resultado me da el segundo caso ahí se me fue ahí está un paciente de 17 años de edad con antecedentes de otitis repetitivas y colestiatoma de oído izquierdo que fue operada con cirugía radical acá hay un gap muy importante se podría intentar ver si esto se puede reducir y colocar algunas prótesis de la cirugía convencional y ver qué sucede pero el otro oído el derecho tiene una caída también con perforaciones que cerró espontáneamente pero tiene una telectasia o sea que va a tener una posible alteración de la pata del yunque la lenticular y puede haber una destrucción y caída mayor si podría ser un baja le daría algún dispositivo que probásemos y le dé buen resultado yo creo que la prueba de vibración ósea le tiene que ser muy buena y tal vez hasta se usa el baja bilateral pero hasta con un dispositivo podría tener una muy buena performance en el oído izquierdo entonces yo se lo hago para ver distintos casos porque hay una lucha entre continuar nosotros tenemos la cirugía tradicional de la cual no tenemos que olvidarnos todos los audífonos acá en este caso el oído está salvado podría utilizar un audífono los implantes que les estaba mencionando hasta ahora y también la cirugía con implante todos esos dispositivos los tenemos en la mano y está en nosotros poder no en nosotros solo como otorrinos sino el grupo nosotros debemos trabajar en grupo para ver qué es lo que mejor le resulta al paciente caso 2 caso 3 Miriam de 15 años de edad con otitis media crónica con tímpanos perforados dudablemente que este caso como el anterior acá las trompas no están funcionando por eso las cirugías convencionales por ahí no es el mejor de los casos porque los dos oídos han tenido problemas otitis medias crónicas en el caso anterior el caso 2 también han tenido un oído perforado el otro cofótico han tenido lesiones en las cadenas y en las trompas o sea que por ahí la cirugía convencional tampoco se puede probar solo hacerlo y ver qué resultado pero tras largas cirugías uno tiene que ir pensando en un dispositivo implantable fundamentalmente osteointegrado este es un paciente de 25 años con hipoacusia mixta por otosclerosis bilateral con dos cirugías de oído izquierdo con lesión de yunque ustedes saben que la cirugía inicial primera de una estapedectomía uno tiene una un riesgo de un 90% de que va a quedar perfecto un 8% que lo puede volver a operar como en este caso y un 2% de cofosis pero en las reintervenciones de la estapedectomía hay cada vez más riesgo entonces por ahí es para analizarlo mucho esto podría ser tranquilamente un dispositivo osteointegrable entonces va a escuchar perfectamente y no va a correr riesgo de una cofosis irreversible y el último caso el último caso paciente 8 años con hipoacusia neurosensorial de etiología desconocida y sin antecedentes salvo infecciones renales y tratamiento hospitalario bueno infecciones renales podemos ir pensando que puede haber alguna alteración genética puede haber alguna hipoacusia progresiva o puede haber también una ototoxicidad ya que tiene tantos tratamientos hospitalarios este por ahí podría ser un caso para un maximum o podría ser para cualquier dispositivo más si es progresivo bueno habría que analizar bien el paciente son 5 casos que yo quería darle como para que vieran distintos casos a ver cuál el dispositivo va a colocar generalmente la decisión la toma entre las audiólogas y el médico cirujano y ver qué le conviene mucho más al paciente y dado que ya he hablado sin parar le voy a mostrar algo que viene que esto lo hemos visto en toda la semana por acá dando vuelta como para decir que esto termina simplemente quería pasarle una publicidad siempre los cortos vienen con una publicidad de la sociedad panamericana que presido y que hacemos un boletín digo hacemos porque hay un muchacho ahí que me ayuda mucho que se llama Esteban Fila en hacer un boletín que mandamos con una una cantidad de correos electrónicos muy grande una gran base de datos que llega a todo el mundo y me lo pongo a disposición de lo que acá Néstor se quiera hacer o o a la gente que está escuchando toda esta esta charla como para acercarse porque hacemos permanentemente también información y Zoom y todo eso así que Néstor yo quiero agradecerte mucho la atención que me hayas invitado a Carolina y a Esteban también quiero agradecer mucho Néstor por la invitación y a disposición tuya lo que te puede ayudar a través de la sociedad panamericana bueno te agradezco un montón la verdad que que muy muy completa la charla y muy sencillo muy didáctico todo lo que todo lo que explicaste y todo lo que lo que diste yo te quería hacer una pregunta en lo que respecta a estos dispositivos implantables cuál es la situación actual o sea en la situación COVID en que estamos con respecto a este tipo de cirugías que haces mira en cuanto a la disponibilidad que lo paguen las obras sociales estamos mal porque bueno la parte económica se siente entonces eso sí en cuanto a la cirugía lo que no se puede hacer mucho es la cirugía del implante copiado el implante copiar cuando uno ofrece una mastoides todo lo que sea fresada mastoides levanta una nube de polvo tan grande que tiene tres metros de diámetro perdón tres metros de radio es decir yo tengo tres metros de radio en que la nube va dando vuelta con este con sangre con el virus el virus penetra en el oído interno e inclusive hasta se ha hablado se está hablando ahora de sorderas brujas que lo produce el virus está es mucosa respiratoria pensemos que la mucosa respiratoria penetra por toda la trompa y llega hasta el tercio anterior de la caja tipánica entonces el virus está ahí poner un dispositivo osteointegrable no es problema porque y más si se usa el punch porque uno no abre tanto y puede utilizar en revoluciones poco que no aerosoliza mucho en cambio la cirugía la mastoide si aerosoliza casi ya te digo el lentista cuando está trabajando tiene la aerosolización le llega a un metro y medio lo nuestro tenemos casi tres metros de radio no de diámetro de un lado y tres metros del otro de la nube que levanta eso va para el COVID va para el SIDA va para todo eso entonces tenemos que protegernos mucho lo que se hace actualmente es colocar en el no en el ocular en el objetivo del microscopio la misma funda que vamos a utilizar para el microscopio va a utilizar una segunda funda en la cual se adosa al aro del microscopio y entonces se abre como una carpa entonces nosotros operamos con el microscopio todo enfundado aséptico estéril y con las manos debajo de la carpa y vamos frezando tal vamos viendo por el microscopio no deja de ser una incomodidad por eso ahora en lo posible los implantes coclear se tratan de y más en un pico como hoy tenemos acá en Rosario se tratan de dilatar un poco los otros integrables no es tanto problema que uno tiene que abrir ampliamente y fresar un lecho como para colocar los dispositivos entonces ahí si el fresado mastoide es el problema la cirugía convencional no si se hace con el microscopio no si se hace con el microscopio tampoco porque ahí uno no está fresando el fresado es el problema y el tema económico ni hablar los ministerios el PAMI y todos esos centros que pagaban lo que era un implante o un implante de oído medio un implante coclear han vertido todo su caudal económico al COVID y me parece que está bien pero bueno pensemos que se tiene que normalizar en algún momento perfecto muchas gracias muy claro y te agradecido que hayas venido no sé si hay alguna pregunta ¿alguna pregunta más Carolina? sí acá hay una pregunta de la doctora Amado dice bueno la charla muy interesante usted mencionaba que una de las desventajas del implante era el fallo del sistema el fallo del sistema se presenta inmediatamente posterior a la intervención quirúrgica o puede ser muchos años después de la intervención bueno nosotros así como el audífono los implantes de oído medio puede fallar de todas maneras lo más problemático en los implantes cocleares o los que están puestos los los percutáneos no hay problema porque uno lo puede solucionar con la empresa la cual se hace cargo pero los transcutáneos que están puestos hay que volver a operar no hay tantos fallos no hay tantos fallos quizás lo peor de todo son como generalmente es en chicos jóvenes y demás los golpes que puede haber tenido los deportes de todas maneras bueno las empresas a esto lo han pulido mucho y realmente no hay tantos fallos en general pero está la posibilidad de un dispositivo un dispositivo que se puede destruir es decir no deja de ser un aparato de buen tamaño como para hacer una destrucción puede no integrarse bien y puede también tener una falla en el dispositivo pero no tanto yo creo que la infección es el problema los percutáneos se infectan bastante hasta que bueno el organismo lo puede adoptar bien pero si no al principio hay que controlarlo mucho porque se infectan mucho está bien y después acá preguntan ¿qué opción se podría pensar en pacientes con cócleas osificadas? yo creo que en cócleas osificadas yo creo que lo que mejor hay que hacer es colocarle un implante porque va a seguir osificándose generalmente las cócleas osificadas son el meningitis es el que más osifica todo entonces cuando uno por eso la única urgencia y esto también contesto a lo que decía Néstor recién la única urgencia en cierta manera es la las meningitis entonces ahí si se hace un implante con todas las medidas de seguridad pero porque eso con el tiempo osifica todo entonces a veces es muy difícil entrar con un implante en una meningitis pero puesto el implante ya que se osifique todo no sería problema lo único es que claro cuanto más osifica menos células ganglionares quedan y menos audición va a tener bien gracias perdón y en esto lo bueno es que distinto a los implantes cocleares los implantes de oído medio uno puede utilizar la banda como para colocarla y verlo uno lo puede probar el paciente puede saber cómo le va a quedar restándole unos 15 decibeles que es el grosor de la piel pero sabe qué tanto se puede probar en cambio un implante cocleare uno lo coloca directamente y a veces generalmente tiene un excelente resultado y a veces no pero en cambio el implante osteointegrado o los implantes de oído medio uno lo puede probar y ahí va a haber por ejemplo una coclea uno podía probar a ver cómo está pero creo que antes que se osifique por eso la detección temprana por eso lo que dije en la primera diapositiva la detección temprana y el seguirlo bueno ahora estamos todos muy enloquecidos con este tema del del controvertido y sádicos virus que nos tocó pero este pero cuando pase esto la detección temprana es fundamental en la audición fundamental porque cuando un oído se empieza a osificar bueno este atacarlo antes de tiempo muchas gracias acá hay otra pregunta la doctora Figueroa gracias por compartir dice podría comentar un poco más sobre el primer caso por qué en esos casos de cofosis unilateral se puede utilizar un osteointegrado mira las primeras experiencias si las primeras experiencias que uno primero que esto es muy común un chico por las paperas ni hablar la cantidad de cofóticos que tiene la experiencia fue del house en el instituto en el cual ellos operaban neurinoma y inmediatamente al mismo acto le ponían el tornillo titán y entonces empezó a probar y yo creo que bueno la indicación de implante no estaba dada tampoco hoy la indicación de implante es esto mismo esta misma cofosis más el zumbido un zumbido el zumbido importante es la clave de todo esto entonces empezó y se lo aprobó la FDA lo aprobó para esos casos zumbido muy importante y pérdida auditiva entonces realmente es mucho mejor que un implante de oído medio pero bueno la experiencia fue a través de ellos y bueno uno lo tiene que probar por ejemplo yo decía que en este paciente que mío yo le puse yo lo operé y le puse un implante un baja precisamente y le puse ese porque el zumbido se lo anulaba la mujer no quería escuchar más o no quería sacarse el zumbido y se lo anuló entonces ella saca eso saca el dispositivo externo y el zumbido vuelve a aparecer o sea es directamente lo anula ahora ayuda en cierta manera yo prefiero en este caso poner más un implante porque voy a obtener una va a subir en meseta toda la audición que va a tener mucho mejor audibilidad y también el zumbido se lo va a anular pero bueno este dispositivo lo puedo probar en esta mujer que operé le vino muy bien porque ella le anuló el zumbido bueno no da una audición vía oral pero ayuda un poco en los lugares de ruido en los sectores en que viene uno y se sienta del lado derecho bueno algo ayuda pero yo preferiría mi forma de tener un implante coclear le va a dar mejor mucho mejor aunque sea distinto porque el implante va a tener una transmisión electrónica distinta a la audición normal pero con el tiempo se adapta el cerebro adapta y mejora las dos audibilidades y la hace vía oral en ese caso con un implante gracias y había quedado una pregunta preguntaban de qué estaba hecho el sombrero creo que no sé si hablaba del transductor en el baja cuando mostró la cirugía no el sombrero se pone para que la piel no lo invada supongo que sea ese sombrero a ver lo busco se coloca siempre en abuso para que no se no se infecte es simplemente para protegerlo de perdón este sombrero a ver ese me parece que es ese es para que para que no se ensucia dentro del pedestal y ahí se le pone alrededor una cinta de caza furacinada para evitar la infección es para que no se ensucia dentro del pedestal no tiene ninguna función de vibración de nada es un plástico bárbaro muchas gracias bueno bárbaro agradecerte nuevamente y bueno y acá un montón por el chat de felicitaciones y agradecimientos por la clase que diste por la claridad con que diste la clase así que bueno bueno muchas gracias a todos y fue un placer poder utilizar este fantástico medio que es el Zoom porque realmente esto nos ayudó tanto no solamente a nivel científico sino a nivel humano porque esto permitió que las familias festejaran los cumpleaños todo un poco pero bastante así que bueno y muy agradecido realmente muy agradecido Néstor Carolina Esteban de la invitación que me han hecho para poder hablar y yo a disposición si algo necesitan en cuanto a la Panamericana este muy a gusto lo puedo llevar a cabo gracias muchísimas gracias